Esteban Bullrich convocará a un gran nacional el próximo 1 grado de mayo. El ex senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich convocó este martes a un gran acuerdo nacional con dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y miembros de la sociedad civil de todo el espectro ideológico y anunció que, después de recabar ideas de referentes de diversos sectores sociales, dará a conocer la propuesta el próximo lunes 1 grado de mayo. Quiero invitarlos el lunes que viene, 1 de mayo, para celebrar el 170 grados aniversario de nuestra Constitución Nacional en San Nicolás. Dijo en un video en su cuenta de Twitter, y agregó, allí voy a aprovechar para lanzar una convocatoria a un gran acuerdo nacional. El ex ministro de Educación porteño explicó que durante los últimos meses comencé a escribir a dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y miembros de la sociedad civil de todo el espectro ideológico para saber cuáles serían los 10 puntos que deberían componer un acuerdo nacional. Bullrich destacó que recibió decenas de respuestas con enormes coincidencias y cómo resultaría difícil, si no imposible reunirlos a todos, los reuní en mi cabeza y en mi corazón, indicó. También anunció que el próximo lunes a las 12, en la ciudad bonaerense de San Nicolás, voy a dictar esas coincidencias y allí también lanzaré una campaña de reuniones en las que buscaré hacer carne estas coincidencias y parir este nuevo acuerdo. Bullrich destacó que desde San Nicolás, el lugar donde se acordó lanzar la constituyente que parió nuestro primer gran acuerdo nacional, voy a proponer uno nuevo. El 31 de mayo de 1852, en San Nicolás, 13 provincias firmaron un acuerdo que se configuró como el primer precedente de la Constitución de 1853. En sus 19 artículos, el denominado Acuerdo de San Nicolás estableció un pacto federal con el que se convocó a un Congreso General Constituyente y se estableció como director provisional de la Confederación Argentina a Justo José Urquiza.